el origen de un proyecto tan personal es como difícil de definir pero yo creo que si hay un origen es el momento que muere mi madre hace ya 20 años mi padre me entregó una carpeta con un montón de cartas que eran cartas que ellos mis padres torcuato y camala se habían escrito cuando eran jóvenes desde los años 50 hasta los años 70 del siglo pasado en ese momento hace 20 años cuando murió mamá yo no pude leer esas cartas era como que la herida estaba demasiado fresca o la tinta aún mojada hace dos años y pico murió mi padre y ahí sentí que había llegado el momento de animarme a abrir esa carpeta y leer esas cartas y la película es de alguna manera el intento de darle vida a esas cartas convoqué a dos actores a denis gruesman y julián narquier para en principio leer estas cartas julián y denis son actores jóvenes son personas también como muy creativas también como muy creativas que desbordan lo que se supone que es un actor son denis es una artista visual muy buena julián es músico de algún modo ellos evocaban con su juventud la juventud de mis padres y le daban a las cartas como cierta actualidad más allá de la lectura de las cartas pasó algo raro que es como que ellos se sintieron muy tocados por la historia de camala y torcuato no sé hubo un fenómeno rarísimo como si dijéramos que el universo de mis padres expresado en esas cartas de otro siglo contagió la vida de estos jóvenes del siglo 21 y ahí se produjo algo bastante mágico de alguna manera es como si mis padres hubieran vuelto a vivir quizás en el fondo es porque nunca dejaron de vivir o sea están adentro mío como están los padres de cualquiera que haya perdido sus padres siguen adentro de cada uno y la película trata de eso en el fondo es una forma de evocar no ya a mis padres sino a los padres de cada espectador ya sea vivos o muertos creo que la película tiende a hacernos reflexionar desde un lugar emocional de la inteligencia de la inteligencia de las emociones nos hace reflexionar sobre nuestra relación con nuestros padres con nuestro origen de dónde venimos quienes nos precedieron es como que si las experiencias de quienes nos precedieron en la vida se pierden y no son retomadas por nosotros es como que no tuvieron sentido y si fuera así la vida sería horrible vivimos un momento extrañísimo que una mañana nos acostumbramos y a la noche ya no sabemos dónde estamos parados no entendemos dónde fue a parar el mundo que conocíamos y a la vez aparecen como nuevas relaciones, nuevas posibilidades y bueno este estreno de una película en la televisión, en cinear también me parece que es un estreno acorde al momento y quizás paradójicamente llegue a mucha más gente de lo que hubiera sido un estreno normal y sobre todo quizás en este momento la película se vuelva una película más necesaria aún para mucha gente porque esta situación en la que estamos creo que nos hace a todos de pronto parar y reflexionar sobre nuestras vidas, dónde estamos parados, de dónde venimos cuál será el futuro, aún en la incertidumbre y la película habla de eso, me parece, insisto, desde las emociones así que bueno, estoy muy contento de que la película se pueda ver en todo el país en cinear a partir de hoy, 9 de julio, a las 20 horas, que será la primera emisión así que quédense en casa y disfruten de Cine Argentino